el monstruo, bueno pues ya lo saben mi gente vamos a echaros un monstruo, si claro que si vamos a ver que tal, si es cierto, si vale la pena la espera, porque yo creo que a veces la gente no se equivoca, la gente al estar formada, como no mi querida gente, pues ya lo saben, esta es una misión más señores, una misión muy especial, y corre tiempo señores querida gente, estoy en el área de Guanajuato, con el Guatebalta, quien no lo conoce aquí en el centro de Zelaya, Guanajuato, donde siempre he pasado, digo híjole, siempre tiene mucha gente en estos hot dogs, que están, pues no de medio metro, ni de un metro, pero si están, si están grandes, quieren que lo chequen mi querida Balta, cual es la especialidad hermanito, la especialidad, tenemos el foco grande de arrochera, con tocino, con un peso federo, con un morillo, gigante, que buena onda, todo va combinado en una, es como en un paquete, por decir un paquetito, siempre yo le digo a toda la gente, que siempre hay un chingo de gente, y a veces no me quiero parar, porque digo, me van a tardar, pero veo que tus manitas están movidas, mueves tus manitas, exactamente, pues vamos a ponerte a prueba, que te parece hermano, y vamos a pedirte uno de esos hot dogs, de esos suculentos, como le llamas tú a esa creación, el monstruo, el monstruo, bueno pues ya lo saben mi gente, vamos a echaros un monstruo, si claro que si, vamos a ver que tal, si es cierto, si vale la pena la espera, porque yo creo que a veces la gente no se equivoca, la gente al estar formada, pues ya lo saben, esta es una misión más señores, una misión muy especial, y corre tiempo señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ya quedó esto se llama un monstruo señores pues bueno esta misión puede ser tan difícil señores pero quiero que quiero que lo vean señores es la rachera es también la salchicha y esas papas esas papas de rizado corte francés señores veo que aquí tienes varias salsas hermanos que cuál recomiendas ok normalmente la gente que le echa chimichurri o chimichurri casera cuáles es esta pica mucho leves para machín o machín ya lo dijo que es para machín se te antojó verdad papá señores pues vamos a esta misión vamos a ver si valió la pena la espera saben cuánto corrió el tiempo aproximadamente un minuto 15 segundos por si no sabías ya llevas esa cuenta un minuto 15 segundos en que te despache es rapidísimo señores y tiene gente vamos a probar vamos a probar señores no saben ni por dónde agarrarlo no hay nada no puedo ser un monstruo no puedo ser un monstruo no puedo ser un monstruo no sé si no me gustó no me gustó no me gustó me gustó ahorita me van a poner una chinga toda la gente por hablar de los payosos está delicioso es delicioso hasta a mi camarógrafo ya se le antojó y eso que es vegetariano señor quiero decirle que la carne esta suavecita la ranchera esta suavecita porque a lo mejor dices me va a costar un mejor con el pan además el pan es casero o casi el pan el pan no es casero trae el abasolo guanajuato ah muy bien el abasolo guanajuato ahora si me preguntan cuantos de estos quedan yo creo que yo que soy de buen yo creo que quedan raros no 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 esos son talentos no señores lo malo que es chilango verdad eso es lo único malo mi gente si lo único malo pero se le perdona no mi jefe si claro se le perdona pues se ganó un monstruo no mi querido si claro que si alfonso nuñez el mejor intérprete del señor alberto vázquez este documento que onda hermanito este documento es el permiso de presidencia aquí es el inicio del negocio a la fecha son como 56 años lo que tiene oye hermanito de verdad que ya ya fue tu jefe en paz descanse en paz descanse ok y tu seguiste esta tradición me dio el permiso y me dijo el permiso es para ti y para tus hijos es cierto que también el sazón se agreda pues si yo creo que si porque yo desde niño estuve aquí con él acompañándolo me resté al comercio y hasta la fecha pues hasta con cuerpo aguante y si no estoy yo con mis hijos que bueno hermano que buen legado le dejas que buen legado le dejas a toda la familia y bueno para todo el turismo mexicano que también viene y pues no dejen de pasar ya lo saben muchas gracias hermano gracias gracias pues que delicioso la verdad mi gente si tu buscas algo es que te puedo decir esto es totalmente pues étnico es totalmente gastronomía de celaya pues aquí ahora escuchas el organillero la noche la gente que es muy linda no la gente que que es muy alegre si hasta las personas que atienden los negocios y eso logramos nos causa mucha mucha alegría no y que se contagia por eso eh siempre invito a toda la gente de verdad regalemos una sonrisa una sonrisa a todo a todo el turista a toda la gente que visita tu negocio no nos cuesta nada regalar una sonrisa y la alegría de siempre la alegría del mexicano del mexicano señores miren chequense ahí vamos ahí vamos con la con esta con esta misión tan difícil en esta ocasión me acompaña el mejor intérprete del señor Alberto Vázquez quiero que chequen que también se va a aventar una una misión super super especial pica eh si riquísimo se lo acabará señor esperemos esperemos y más que nada que no duden en visitar aquí en el centro de salida de guanajuato a mi amigo a nuestro querido balta el cuate balta el cuate balta ya cuantos años mi querido balta 35 años vendiendo fíjate y te ves más grande hermanito mi cuate balta está ubicado en la calle de costalla jura del balamés en el ronador gongora en el jardín principal en la esquina de la presidencia municipal exactamente hermanito bueno hasta que se me hizo hermanito visitarte porque siempre venía yo con hambre y me seguía de filo me iba yo a los esquites o me iba a otras cuestiones pero hoy la verdad fue muy buena buena elección mi gente de verdad que me encantó como le dije a mi amigo balta porque yo voy a recomendar ahora que vayan a la ciudad de México señores este esta parada es obligada señores me voy muy satisfecho gente linda es el de Celaya y mi cuate balta y todas las cosas de Celaya se hacen con mucho power ya lo dijo mi gente no 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 bien c